¿Qué es el ciclo genital femenino? El hipotálamo es la región más importante del cerebro, pues acá van a secretarse la mayoría de hormonas que finalmente van a controlar la mayoría de órganos de la economía femenina, ¿no? Entonces, como vemos, en el hipotálamo se va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, la GNRH, que va a estimular en la hipófisis la secreción de estas gonadotropinas, la FSH y la LH, que van a atender su objetivo, su órgano diana en el ovario. Además, el ovario va inicialmente a ejercer un feedback negativo, una retroalimentación negativa a través de la producción de estrógenos e inhibina, ¿no? El hipotálamo inicialmente es una retroalimentación negativa. Vamos a ver por qué digo inicialmente. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? El hipotálamo secreta GNRH, la pituitaria responde secretando LH y FSH, la cual va a estimular a los ovarios, va produciendo la maduración folicular, la liberación del ovocito, y bueno, además, este ovario va a producir estrógenos y progesterona que van a actuar sobre el útero para completar así el ciclo endometrial, ¿no? Además, en estas mismas sustancias producidas por el ovario, la inhibina y los estrógenos van a actuar inicialmente, también como estaba mencionando, en forma de un feedback negativo inicialmente. En la parte inicial, en la parte folicular precoz, funcionan como un feedback negativo inicialmente. Entonces vemos, la hormona GNRH se libera a manera de pulsos, ¿no? No es una liberación, no se libera en forma secuencial, se libera en forma de pulsos. En la fase folicular, son pulsos rápidos y son pulsos cortos, que van a estimular fundamentalmente la liberación de FSH. Importante, hay preguntas respecto a eso. En la fase lútea, los pulsos son más largos y son más espaciados. Esto va a estimular la secreción de LH. Entonces, pulsos rápidos y cortos, FSH, pulsos largos y más lentos, es liberación de LH. Entonces, para comprender también lo que es el ciclo ovárico, hay que entender, hay que comprender también el ciclo de esteroidogénesis, ¿no? La formación de los esteroides. Todos los, la mayoría, bueno, en realidad todos los esteroides van a derivar de lo que es el colesterol, ¿no? El colesterol se va a convertir inicialmente en el primer precursor, que es la plegnenolona, la cual, a través de la D17-alfa-hidroxilasa, va a convertirse en progesterona. A partir de la progesterona, se va a formar lo que es la aldosterona y el cortisol, siendo la enzima, digamos, moduladora de este evento, la 21-alfa-hidroxilasa. Como vamos a ver, la ausencia o la deficiencia de esta enzima, la 21-alfa-hidroxilasa, va a ocasionar uno de los tipos de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Ahora, esta progesterona también va a formar, finalmente, lo que es la androstenidona y la testosterona, que son los andrógenos de base para formar, a nivel del ovario, el estradiol. La enzima reguladora de este evento es una enzima aromatasa, ¿no? Ahora, finalmente, esta testosterona se puede convertir en dihidrotestosterona, que es un derivado que tiene mucho más potencia que la testosterona. Si comparan testosterona y dihidrotestosterona, la dihidrotestosterona tiene más potencia que la testosterona. Sin embargo, el andrógeno más importante en la mujer es la testosterona, ¿ya? La testosterona es el andrógeno más importante en la mujer. A partir de la testosterona se forma el estradiol. Entonces, acá vemos cómo es el porcentaje de producción de los andrógenos en la mujer, ¿no? El ovario aporta con la producción de cerca del 25% de la testosterona y la corteza adrenal otro 25%. El resto, el 50% restante va a venir de la conversión de la androstenediona, ¿no? También en el ovario se forma la dihidroepiandosterona, que fundamentalmente tiene más componente en la corteza suprarrenal, ¿no? Y bueno, la dihidroepiandosterona sulfatada se forma fundamentalmente en la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Saber que el ovario también produce testosterona, produce androstenediona, de las cuales el andrógeno más importante de todos es la testosterona. No es el más potente, el más importante por cantidad y por acción, pero el más potente es la dihidrotestosterona. Ahora, estas son las características de un ciclo menstrual normal en una mujer con ciclos regulares, ¿no? La fase folicular precoz se da entre los días del 1 al 5 del inicio del sangrado menstrual, ¿no? Es la fase folicular precoz, la fase de reclutamiento de los folículos ováricos. De la fase 6 a 14 es la fase folicular intermedia y tardía, ¿no? Y del día 15 al día 28 es la fase luteal, eso es en cuanto al ciclo ovárico. En la fase endometrial tenemos la fase menstrual, la fase proliferativa con su correspondiente en el ciclo ovárico y la fase secretoria con su correspondiente en el ciclo ovárico, ¿no? Entonces, vamos a ver en este gráfico que durante la fase folicular, fundamentalmente hay un aumento, ¿no? Hay un aumento progresivo de lo que son los estrógenos, ¿no? Como vemos, la liberación de estrógenos durante el ciclo ovárico es en forma bimodal, ¿no? Van en aumento progresivamente desde la fase folicular temprana hasta antes de la ovulación, ¿no? Acuérdense, la ovulación, el pico, perdón, el pico de LH que finalmente va a provocar la ovulación se produce por un pico, un fenómeno de gatillamiento por un pico de estradiol. Para que la LH pueda liberarse, el estradiol debe alcanzar mínimo unos valores de 200 nanogramos por decilitro, ¿ya? Para que pueda alcanzar, para que pueda liberarse la LH. Más o menos, en forma sencilla, sería así. Durante el reclutamiento folicular se va a dar por la FSH, ¿no? Va a empezar a liberarse el FSH, que va a empezar a reclutar todos los folículos, bueno, un número determinado de folículos del ovario, de los cuales solo uno finalmente va a alcanzar la ovulación. Ahora, para que entiendan cuál es el que va a alcanzar finalmente a ovular, tenemos que entender que es el que tiene mayor cantidad de receptores de FSH y el que tiene mayor capacidad de transformación de andrógenos en estrógenos. Ese es el folículo que finalmente va a ser seleccionado para ovular, ¿me entienden? Muchos folículos se reclutan, solo uno es el que va finalmente a ovular. Esto depende de la cantidad de receptores de FSH que tenga ese folículo dominante y de la capacidad que tenga para transformar los andrógenos en estrógenos, ¿ya? De eso depende. Entonces, al inicio del ciclo, se van reclutando, por acción de la FSH, se van reclutando los folículos. Estos folículos reclutados van a empezar a producir estrógenos. Al producirse estrógenos, los estrógenos van a actuar en forma como un feedback negativo, retroalimentación negativa a través de la FSH, ocasionando que esta FSH vaya disminuyendo. Entonces, llega un punto en el que la FSH disminuye tanto que los folículos que no tienen tantos receptores para esta FSH se van a empezar a atrofiar. Solo el folículo que tiene más receptores para FSH es el que va, digamos, a predominar sobre el resto. Entonces, ese folículo va a continuar con la secreción de estrógenos. Los estrógenos, inicialmente, durante el ciclo ovárico, la fase folicular, tienen un efecto de retroalimentación negativa sobre la LH. Pero cuando estos estrógenos alcanzan niveles, como les dije, de 200 en sangre, actúan ejerciendo una retroalimentación positiva. Esta retroalimentación positiva de los estrógenos va a ocasionar lo que es el pico de LH, posterior a lo cual, entre las 24 y 36 horas, que se va a realizar la ovulación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendido? Más o menos esa es la idea. ¿Ya? Ahora, una vez que se produce la ovulación, el cuerpo lúteo, el folículo que ha expulsado el ovocito, se va a convertir en cuerpo lúteo. Este folículo convertido en cuerpo lúteo, por estimulación de la LH, va a empezar a producir progesterona. ¿Ya? Entonces, la primera fase del ciclo es de predominio de estrógenos. Estrógenos. La segunda, de estrógenos y de progesterona. ¿Entendido? Entonces, estos son los conceptos claves. Primera fase del ciclo, predominio de estrógenos, segunda, de estrógenos y de progesterona. ¿Por qué se produce la ovulación? Por el pico de LH. ¿Por qué se produce el pico de LH? Por el pico de estradiol. Además, que como vemos acá, asociado al pico de estradiol, hay un pico de FSH. ¿Ya? ¿Sí? Eso es al momento de la ovulación. Perfecto. Y bueno, y esta es su relación con los cambios que suceden también en el endometrio, ¿no? El endometrio proliferativo, por acción de la progesterona, se va a volver en un endometrio secretor. En fenómenos, en problemas en los que no se produce ovulación. Cuando no se produce la ovulación, el estímulo que se ejerce es solo de estrógenos. Entonces, va a haber una proliferación excesiva del endometrio, porque no hay la contraposición de la progesterona. ¿Sí? Porque no hay ovulación. Para que se produce la progesterona, tiene que haber ovulación. ¿Entendido? Hasta ahí. Los conceptos claves. ¿Sí? Primera parte, estrógenos. Segunda parte, estrógenos, progesterona. Ovulación producida por pico de LH. Pico de LH producida por el pico de estrógenos. ¿No? Los estrógenos inicialmente dan retroalimentación negativa. Cuando alcanzan este pico, dan retroalimentación positiva para la LH. Sencillo. Listo. Ahora, entonces, estos son más o menos lo que se conoce como el ciclo ovárico, ¿no? Los folículos primordiales, que como sabemos ya, estos folículos primordiales están en el ovario desde el nacimiento, ¿no? Incluso desde la etapa fetal, se han formado estos folículos primordiales. Que durante, que cuando son activados y son reclutados, empiezan. Un folículo primario es un folículo que está en reclutamiento, ¿no? El folículo secundario es el folículo preantral, ¿no? El folículo por acción de la FSH va a empezar a adquirir una cavidad que es conocida como el antro, ¿no? Esta cavidad está llena de líquido y este líquido contiene numerosas hormonas de acción paracrina y autocrina, ¿ya? Dentro de estas se encuentran la inhibina y la hormona antimuleriana, ¿ya? Son secretadas por las células de la granulosa del folículo antral, ¿ya? ¿Para qué sirve la inhibina? Que he visto preguntas. La inhibina, como dice su nombre, va a inhibir a la FSH, ¿ya? Entonces, durante este proceso, también se secreta inhibina por las células de la granulosa de los folículos reclutados. Esa inhibina, inhibe, como dice su nombre, al FSH. ¿Para qué hace esto? Porque, como les dije, al inhibir la FSH, los únicos, los folículos que van a sobrevivir es el folículo que tiene más receptores de FSH, ¿no? Es un efecto de dominancia, el folículo dominante. Entonces, el folículo antral, tenemos el folículo antral, el folículo terciario es el folículo de Graf, es un folículo preovulatorio, ¿no? Entonces, el folículo preovulatorio, el folículo de Graf, por acción de la LDH, se va a romper y va a producirse la ovulación. Por acción de la LH, estas células de la granulosa van a ser luteinizadas, van a formar el cuerpo lúteo, que va a producir progesterona, ¿no? Este cuerpo lúteo, finalmente, por el descenso de la progesterona y de los estrógenos, va a formar un cuerpo lúvica, va a empezar a formarse una luteólisis y va a empezar nuevamente a subir la FSH, con lo cual va a empezar nuevamente el reclutamiento folicular y se va formando el ciclo, ¿no? Durante toda la etapa reproductiva de la mujer, ¿sí? Ahora, entonces, para explicar la acción, digamos, tanto de los estrógenos y de los andrógenos, existe la teoría de las dos células, ¿no? Entonces, la teca es estimulada fundamentalmente por la LH, ¿ya? La teca es estimulada fundamentalmente por la LH. Esta LH va a ocasionar que el colesterol se transforme tanto en androstenediona y testosterona, que al pasar estas células de la teca a la granulosa, van a ser convertidas por una aromatización que es estimulada por la FSH, ¿no? La FSH actúa en la granulosa y esto va a provocar, va a formar estradiol. Entonces, para recordar, la teca estimulada por la LH, la granulosa estimulada por la FSH, ¿ya? Ahora, otro detalle más, la granulosa es una capa avascular, ¿ya? La granulosa no tiene riego sanguíneo. La teca tiene riego sanguíneo. O sea, la granulosa depende exclusivamente de la teca, tanto para su irrigación como para su formación, para la formación de estrógenos. Entonces, estos más o menos son el número de ovocitos. Inicialmente, intraútero, alrededor de la quinta semana, se empiezan por la migración de las células germinales. Se van a empezar a formar inicialmente alrededor de mil ovogonias primordiales, que a más o menos, a la semana 20, van a alcanzar un número de 6 millones, que posteriormente van a ir reduciendo su número. Al nacer, aproximadamente hay 1 a 2 millones de ovocitos primarios, ¿ya? Ovocitos primordiales, en todo caso. Ovocitos primordiales. Ahora, cuando se inicia la etapa reproductiva, o inician los periodos menstruales, más o menos, se inicia con unos 300.000 ovocitos primordiales, de los cuales, finalmente, solo entre 300 y 400, finalmente van a ser liberados en cada ciclo menstrual. Ahora, cuando vemos la ovogénesis, en el periodo prenatal, y esto siempre viene en preguntas, ¿no? Las células germinales primordiales van a iniciar su mitosis. Generalmente, el ovocito primario, o sea, al nacer, las células germinales se han detenido en lo que es la meiosis 1, en la profase 1 de la meiosis 1, en el periodo del diploteno, ¿ya? Hay preguntas respecto a eso. ¿En qué estadio se han detenido, digamos, se han detenido los ovocitos primarios? En la meiosis 1, en la profase 1, en el diploteno, ¿ya? Esta meiosis 1 se va a completar con la ovulación. Cuando la mujer ya empieza la etapa reproductiva, se completa la meiosis 1 cuando se produce la ovulación, ¿ya? Cuando se produce la ovulación, se completa la meiosis 1. Y cuando se completa la meiosis 2, cuando se produce la fecundación, ¿sí? Entonces, así quedamos. Normalmente, se estancan, por decirlo así, los ovocitos primarios en la profase 1 de diploteno de la meiosis 1. Cuando este ovocito llega a ser ovulado, se completa la meiosis 1. Y si se fecunda, completa la meiosis 2. Entonces, vamos a las preguntas. La pregunta acá es, ¿cuál es el andrógeno fundamental en la mujer? Lo hemos dicho y lo hemos repetido, ¿no? La testosterona. En condiciones normales, la ovulación en la mujer se produce por, ya lo hemos repetido varias veces, la A dice, ¿la activación del eje hipotálemo hipofisiario por la progesterona? No. La acción de retroalimentación negativa de esteroides adrenales sobre la hipófisis, eso no produce la ovulación. Como dijimos, la ovulación está fundamentalmente dada por el pico de LH, ¿no? Y bueno, también como vimos en el esquema acá, existe también el pico de FCH, ¿no? Para que se produzca la ovulación, tiene que haber el pico de LH y el pico de FCH. Y esto se produce por la retroalimentación positiva que producen los estrógenos. Como dijimos, en la etapa folicular primaria, los estrógenos tienen un efecto de retroalimentación negativa, pero cuando alcanzan valores por encima de 200, estos estrógenos tienen un efecto de retroalimentación positiva. Y eso es lo que finalmente va a ocasionar el pico de LH, el pico de FCH y por ende la ovulación, ¿no? Entonces, la respuesta acá es la E. Durante el ciclo ovárico mensual femenino, A, ¿aumenta progresivamente la secreción de estrógenos y progesterona hasta el momento de la menstruación, en la cual se reduce bruscamente? Hemos visto que no, ¿no? Ya habíamos explicado. En la B, se segrega fundamentalmente progesterona en la fase preovulatoria, desde allí, esa premisa está mal. ¿Se segrega fundamentalmente estrógenos en la fase preovulatoria y gran cantidad de progesterona y estrógenos en el postovulatorio? ¿Se segrega fundamentalmente estrona en la fase preovulatoria y 17 beta-estadiol en el postovulatorio? No tiene nada que ver acá. ¿Se segrega 17 beta-estadiol tampoco? Entonces, regresando, por si no se acuerdan, vimos que, en la fase folicular, fundamentalmente, liberación de estrógenos. En la fase lútea, estrógenos y progesterona. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es la alternativa C. ¿No? Fase folicular, estrógenos. Fase lútea, estrógenos y progesterona. ¿Cuál es el estrógeno sintetizado por el ovario de forma más activa e importante? Vamos a ver. El estriol, el estriol, como vimos en las revisiones de obstetricia, fundamentalmente se va a producir con intervención del hígado fetal, ¿no? En la placenta. La estrona es un estrógeno, es un esteroide, que se produce por, fundamentalmente, por aromatización periférica, o sea, en el tejido graso, ¿no? El estradiol es, finalmente, el estrógeno, que con más, más importante, que se segrega en una mujer en edad reproductiva. Bueno, el etinil estradiol es, el etinil estradiol es un estrógeno sintético, ¿no? Vamos a hablar sobre las amenorreas. Primero, para hablar sobre amenorrea, tenemos que conocer el concepto de amenorrea. Por eso, a veces vemos en las preguntas de obstetricia que ponen amenorrea de 8 semanas, amenorrea de 7 semanas, eso es incorrecto, ya se debe hablar de retraso menstrual, porque amenorrea, como si tiene su, tiene su diagnóstico, su definición. Una arrea primaria es cuando, cuando hay ausencia de la menstruación en una mujer de 14 años que no presenta caracteres sexuales secundarios, ¿no? Si esta mujer llega a los 14 años y no tiene caracteres sexuales secundarios y no ha mestrado, se habla de amenorrea primaria. También se habla de amenorrea primaria si adquiere los caracteres sexuales secundarios, pero llega hasta los 16 años y no regla, ¿entiende? ¿Sí? Esa es la definición de amenorrea primaria. Y amenorrea secundaria es una mujer que ha venido reglando normalmente y sin embargo, ha presentado la desaparición de al menos 3 ciclos, 3 ciclos, o ha perdido, o ha ausencia de la menstruación por 6 meses, ¿ok? Esa es la definición de amenorrea secundaria. Ahora, ¿cuáles son las causas de amenorreas primarias y secundarias? Vamos a ver primero este cuadro. Obviamente, la principal causa de amenorrea secundaria es la gestación, ¿no? Eso ya sabemos. Principal causa de amenorrea secundaria es la gestación. Eliminando la gestación, la principal causa de amenorrea secundaria es el síndrome de ovario poliquístico. En segundo lugar, las causas hipotalámicas, ¿no? Y acá en las causas hipotalámicas tenemos las anorexias nerviosas, ¿no? Las anorexias por estrés, por ejercicio excesivo, ¿no? Tercer lugar, la hiperprolactinemia y cuarto lugar, el fallo ovárico prematuro. En cuanto a las causas primarias, tenemos las disgenencias gonadales. Dentro de las disgenencias gonadales tendremos el síndrome de Turner, ¿no? El síndrome de Turner y el síndrome de Sweyer, que es la disgenencia gonadal pura. En segundo lugar, tenemos las agenesas miolerianas. Ahí se encuentra lo que es el síndrome de Rokitansky, ¿no? El síndrome de Rokitansky. Y finalmente, el síndrome de Morris, que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? que es la feminización testicular, ¿no? Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Ahora, entonces, tenemos acá, pues, estas son todas las causas que pueden ocasionar amenorreas, ¿no? Pero, la forma más práctica, digamos, es evaluarla, ¿de acuerdo? Hay varios, digamos, esquemas diagnósticos, ¿no? Este es un esquema que es de la OMS, ¿no? Y este es un esquema que aparece en los libros de literatura española, ¿no? Desde el CTO, que lo deben haber visto, pero este es el esquema que aparece en la OMS, ¿no? Cuando, ante una, en el caso de una amenorrea, lo que debemos primero valorar es la prolactina, ¿ya? Valoramos la prolactina. Si la paciente tiene hiperprolactinemia, lo que se debe hacer es una radiografía de la silla turca. Si se evidencia un tumor, es un prolactinoma y si no hay tumor, es una hiperprolactinemia funcional, ¿ok? Hay una clasificación para las amenorreas que está dada por la OMS, pero creo que eso ya no viene al caso. Simplemente, más o menos, tener el esquema diagnóstico. Si es normal la prolactina, se puede hacer un test con progestágenos, ¿no? Con progestágenos. Si el test de progestágenos es positivo, se mide además la FSH y la LH, ¿no? En función de los valores, se va a ver si están elevados o están, si están elevados o están disminuidos y se va a hablar de una disfunción hipotalámica o hipofisiaria. Si con el test de progestágenos la paciente no ovula, se puede hacer el test de estrógenos y de gestágenos, o sea, de estrógenos y progesterona. ¿Cuál es el fundamento del test de progestágenos? O sea, se supone que si la paciente ha arreglado cuando la administra es progesterona, significa que tiene ciclos anovulatorios, o sea, que no está ovulando. Como les dije, cuando no hay ovulación no hay progesterona. ¿Sí? Y si se altera el ciclo, si se altera ese ciclo, obviamente la paciente no va a arreglar o va a tener oligoanovulación, ¿no? ¿Sí? No sé si me entienden. Para que haya ovulación, si no hay ovulación, no hay progesterona. ¿Sí? Si no hay ovulación, no hay progesterona. Entonces, si a una paciente que no está arreglando, tú le das progesterona y regla, significa que lo que ha estado teniendo es ciclos anovulatorios. ¿Sí? Ciclos anovulatorios. Si tú le das progesterona y esta paciente no regla, entonces, lo que tú tienes que realizar a continuación es administrar estrógenos y progesterona. O sea, darle todas las hormonas del ciclo. ¿Ya? Si tú le das estrógenos y progesterona, la paciente normalmente con estrógenos y progesterona cualquier mujer debe arreglar, ¿no? Es lo normal porque le estás dando todas las hormonas necesarias para completar su ciclo menstrual. Pero si a pesar de estrógenos y progesterona no regla, significa que la paciente debe tener algún problema anatómico. ¿Sí? Algo, o sea, los ovarios probablemente estén funcionando bien en todo, bueno, en todo caso, los estrógenos y progesterona han completado el ciclo pero no han menstruado. Esto entonces está en relación a algún problema anatómico. ¿Qué problema anatómico? Puede ser un hímen imperforado, puede ser cualquier alteración, malformación de los conductos de Müller. Ahí está el síndrome de Rokitansky, las agencias cervicales, agencias de vagina, ¿no? Cualquiera de esas situaciones que evite que se produzca la menstruación. Acuérdense, el síndrome de Rokitansky y